La Hermandad de Migrantes continúa con su labor de formación a sus hermanos. Por este motivo, los días 6, 11 y 12 de febrero de 2013, a las 8 y media de la tarde, se celebrará en la capilla de la filial rociera una Semana Mariológica, donde se abordarán temas de muy diversa índole en torno a la figura de María Santísima. Macarena Fernández fue la encargada de abrir el ciclo de conferencias con la ponencia e iconografía de las Vírgenes Coronadas de Huelva. Ahora mismo estamos en la puerta prácticamente de la Guaresma y es interesante que a un Hermandad de Gloria podamos hablar de María, que es en definitiva de lo que se va a hablar durante estos cuatro días. Licenciada en Historia del Arte y con una gran vocación cofrade, Macarena hizo un repaso por los acontecimientos marianos más importantes de la provincia de Huelva. Las Vírgenes en las que se centró fue la Victoria, la Esperanza, la Cinta y la Virgen del Rocío. Es un tema que sí que me interesa y que aparte que he vivido desde siempre, entonces pues estoy familiarizada con él y me gusta. La próxima conferencia será mañana con Manuel Galán Cruz, delegado de la Hermandad Matriz de Almonte, con la ponencia ¿Por qué te llaman Rocío? El lunes, día 11, habrá una mesa redonda sobre la advocación Rocío en la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!